¡Viva México, cabrones! La Liga Mexicana y este equipo que tiene multitud de nacionalidades Y bueno, vamos a empezar rápidamente Y os quiero enseñar como juego con este equipo Bueno, aquí tenemos a Vilar, ¿vale? Portero que tira faltas Lo bueno, el uno contra uno Es buenísimo, que no se engañe el que sea de plata, ¿vale? Si hay algo malo que os podría decir de él Es que a veces se comen los tiros lejanos, ¿vale? Pero bueno, ya sabéis que eso, lo he dicho, ¿no? Tira faltas y bueno, pues es un poco un portero especial Que le tengo muchísimo cariño Tenemos por el lateral derecho a Navarro con esos 90 de ritmo Lo malo de este jugador, su defensa y su físico, ¿vale? Que es bastante pobre, pero ya digo Lo compensa con toda su pedazo de velocidad Que corre 90 Lo contrario que Ponce, no tiene mucha velocidad Pero lo compensa con su físico y su defensa Que es bastante bueno, ¿no? Para ser lateral Tenemos a Jiménez y a Kahneman, ¿vale? Ambos dos, ya estáis viendo 76 de ritmo y muchísimo físico Jiménez tiene 80 Y Kahneman tiene 84 de físico Un físico brutal Tenemos al Gallito Vázquez Bueno, el Gallo Vázquez Fijaros, uno de los mejores jugadores del equipo Sin duda 83 de ritmo, ¿vale? Y bueno, pues su físico y su defensa no está nada mal Su pase tampoco Así es que bueno, yo creo que es uno de los jugadores Más completos del equipo Lo mismo que este hombre, González Para ser MC Tiene mucho ritmo, mucha defensa y mucho físico Y buen pase también O sea, yo creo que es un jugador De los más completitos que hay Este tío es una máquina, ¿vale? Aquí tenemos a Gullit, a Gullit Peña 78 de ritmo 79 de físico Bueno, el pase 69 no está mal Y la defensa tampoco, ¿vale? Para ser MC Bueno, pues está muy bien Tenemos a Candelo 91 de ritmo Y fijaros Y fijaros Qué curioso Es SCAM O sea, es MCO ¿Vale? Y tiene 63 de defensa Recuperaréis bastantes balones con este hombre Baja defender Que da gusto Bueno Arroyo Tenemos a Mike el Arroyo Ya sé que no es delantero Y es extremo izquierdo Pero sus 5 skills, ¿vale? Sus 5 de skills Sus 4 con la pierna mala Sus 75 de físico Sus 71 de pase Y sus 75 de tiro Lo hacen súper especial, ¿vale? Ya digo Lo peor de este jugador Es su velocidad Pero bueno Lo compensa con todo lo demás, ¿no? Vais a poder fliparos un poquito ahí Haciendo regates Y por supuesto Arriba del todo Villalba ¿Vale? 89 de ritmo Este sí que corre, ¿eh? Bueno 70 de tiro Y la verdad es que el jugador Se mete por cualquier lado Porque es muy pequeñito, ¿vale? 4 con la pierna mala 4 de skills Y un jugador De los que dices Que es un jugador perfecto, ¿vale? El argentino Bueno Este es el equipo titular Ya digo Lo podéis hacer por 15.000 monedas Vamos a decir, ¿vale? Tenemos a otros jugadores Por si queréis cambiar Por ejemplo Nos interesan las skills, ¿vale? Y queréis poner a gente como Pavón Incluso como Dank Fijaros que ritmo más rápido, ¿vale? El 95 Martínez Este jugador también Lo malo que tiene es su ritmo, ¿vale? Que tiene 76 Pero por lo demás Bueno, ya veis que tiene 5 estrellas De filigranas Tenemos a Kino También rapidísimo Defensa central Pérez También muy completo Rojas también muy rápido Reyes Otro defensa central Por si os sacan alguna roja O lo que sea Aguilar Talavera Por si no confiáis En el corteo de plata Que sigo yo Tenemos a Uche Alayun Y a Gargano Bueno, ya estáis viendo Las stats que tiene Este equipo de la liga mexicana Si os parece Vamos a meternos En una copa de oro Para Bueno, pues para enfrentarnos A rivales Que tengan Que sean buenos Que a ver si nos tocan Muchos Ips Y muchas cosas así Bueno, de momento Nos toca Este equipo Y bueno, pues Una de las Os dejo Algunas jugadas ¿Vale? Pero bueno Resumiré bastante ¿Vale? Resumiré bastante Ya digo Pondré más que nada Los goles Aunque ya os digo Que la posesión Fijaros Vilar Como va a tirar Esta falta En el primero de los partidos Minuto 36 0-0 Y con Vilar Fijaros Donde pone el balón Y lástima Lástima Que su portero La parara Bueno En realidad Fijaros La jugada ensayada Que nos quedamos ahí Se queda el balón Un poquito muerto Y conseguimos Marcar el primer gol El partido está Ya digo Totalmente Dominado Luego os dejaré Las stats Para que veáis ¿Vale? Con este equipo No hay muchos tiros ¿Vale? Por mi parte No hay una burrada De tiros Porque ya digo Los jugadores Tampoco son como Para andar tirando Desde muy lejos ¿No? Pero fijaros Que le ponemos El 0-2 ahí En el minuto Casi 70 ya Y bueno Y en el 75 Pues él nos hace Esta jugada Se acaba Llevando el balón Ahí Y bueno Pues nos hará Nos meterá el gol Nos meterá el 2-1 Pero vamos Miedo ninguno O sea Ya os digo Que el partido Estaba totalmente controlado Bueno Ahí tenéis las stats ¿Vale? Y ya digo Que yo no tiro mucho El partido Estaba muy controlado Bueno Tenemos aquí Un equipo de estos Con Abume Un equipo bastante rápido Vamos a ver Cómo se desenvuelve Nuestra defensa Que también Es bastante rápida ¿Vale? Con estos jugadores Que además Algunos de ellos Son muy bestias ¿Vale? Bueno Aquí tenemos La primera jugada El recorte Y acabamos provocando Ese penalti Bueno Vamos a lanzarlo con Vilar Ya sabéis El truquito este Que tengo yo Para lanzarlos ¿Vale? Bueno No es ningún truquito Simplemente es lanzarlo abajo ¿No? Pero bueno 0-1 ¿Vale? Bueno Ya tenemos ahí El partido de cara Minuto 45 Y bueno Nos roba el balón Nuestro portero Ya veis ¿No? En el uno contra uno Buenísimo La para Pero después El rechace Le cae de nuevo a él Y nos acaba empatando Minuto Yri Minuto 45 De esta De esta copa de oro Bueno Vamos a ver Que podemos hacer Ahí la recogemos Con Candelo Para Gullit Peña Se la pasa a Arroyo Arroyo para Vázquez Vázquez Le mete ese balón Que no Consigue Pero ya digo ¿Veis? Candelo como recupera Es la leche Bueno La tiene González González Le mete ese pase Filtrado a Candelo Y Candelo Vale para todo O sea No penséis que solo Hablo de su defensa Pero Candelo Es muy rápido Y se desenvuelve muy bien De cara a puerta También Bueno Íbamos 1-2 Pero Lamentablemente Bueno Pues en el minuto 78 Iba a suceder esto Nos acaba metiendo Ese tremendo golazo ¿Vale? Bueno Y nos ponen las cosas complicadas Y es que Con este resultado Nos íbamos a tener Que ir a la prórroga Pero bueno No pasa nada Ya digo Si el partido El partido Con mucha posesión O sea Con muchísima posesión Aunque parezca que el equipo Rival Es el que debería llevar Es el que debería llevar el peso Del partido Y nos jugará la contra O demás Bueno pues Tenemos esta jugadita Con Villalba Y el rechace Le cae a Michael Arroyo El rey de los rechaces ¿No? Porque el balón muerto También en el partido Y ahora Y ahora que se queda con este Y bueno Ya vais a ver Más adelante Que también Es el butragueño De México ¿No? Bueno aquí De la liga mexicana Que es decir Aquí tenemos Otro penalti Que nos hacen Y por supuesto Vilar abajo Y gol 2 a 4 Y así Iba a acabar el partido Ya digo Mucha posesión Los tiros Bastante parejos Y demás Aunque sí que es cierto Que al final Bueno El rival Acaba manteniendo El balón atrás Que yo no sé Por qué hacía eso Porque iba perdiendo Pero bueno En fin Mi equipo Cuando vamos a la prórroga El equipo mío Es un problema Bueno aquí tenéis A Remy Además con una cartita De estas De entrenamiento Etcétera Etcétera Bueno ya habéis visto Que tiene un muy buen equipo Pero bueno Vamos a Nosotros vamos a Intentar darle un palito ¿Vale? Con nuestro equipo Cuasi de plata ¿Vale? Porque tenemos ahí Al gallo ¿Vale? Al gallo Vázquez Que es de oro no brillante Pero el resto del equipo Es de plata Fijaros que pasa Filtrado para Candelo Y gol Gol O sea Perdón Para Candelo No Para Villalba ¿Vale? Que el pase de Candelo Quería decir Bueno Íbamos 1-0 Minuto 60 Pero iba a suceder esto Y no consigo arrebatar El balón Y es que corren mucho Ese es el problema ¿No? Bueno Nuestra defensa Corre mucho también Pero es que los suyos Vaya equipo Vaya equipo Bueno Sterling y compañía Bueno Bueno pues ahí Teníamos Íbamos a tener nosotros Nos íbamos a volver a la proga Íbamos a tener nosotros Nuestra jugadita Para acabar metiendo En el minuto 111 Ese 2 a 1 Con el que Bueno Pues iba a finalizar el partido Os muestro Ahí de nuevo las Ah bueno Perdón Que el tío en el minuto 120 Se desconecta ¿Vale? Pero bueno Ahí tenéis las stacks 59 de posesión ¿No? Bueno Casi nada Ya digo Yo no tiro mucho Porque para tirar Tengo que Meterme dentro del área ¿Vale? No me vale Como hace la gente Tirar desde fuera A ver si consigo marcar un gol O a ver si consigo rascar un córner Y eso Engorda las Las estadísticas Por supuesto Bueno Estamos en la final LOL Contra LOL Nos toca Bueno Ahí está ¿No? Como decía antes Mike era el rollo El butragueño En el vídeo de los rebotes Y ahí acababa haciendo el 0 a 1 Y en el minuto 90 Por supuesto Ahí íbamos a tener otra jugadita con arroyo Bueno Vamos a ver que nos inventamos ahí Un Maquietti spin Un okus pokus No conseguimos Pero recobramos el balón Gracias a ese físico El disparo al palo Y ahora Esta vez Bueno Pues el rebote No lo cogemos el que le arroyo Porque es el que Esto ¿No? Bueno Es el que marca ese gol Y en el minuto 90 Y ganamos 0 a 2 Esa final Y bueno Chavales Pues nada más Espero que os haya gustado Como decía Al principio del vídeo Viva México Cabrones Y nada más Chavales Ya sabéis Like Compartidlo Y nos vemos En el siguiente vídeo Un saludito Chao 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 Gracias.